Y no nos alcanza para nada. Y cero, más cero, más cero, más cero, da cero. Oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sin trabajo no hay nada que hacer. Lo único que nos queda por hacer es... ¡No, Jeff! ¡No! ¡No lo digas! No hay forma. Lo único que nos queda amarse es... Es... Es separarnos. Estamos endeudados. ¿Y eso? No sé. Me provocó. Hace tiempo que espero... Y espero, y espero que seas feliz... Yo ya me di cuenta que usted se muere por el señor... Disculpe a la abuela. Digo, señora, no sabe lo que dice. Más bien, ¿no se le ofrece un caramelito para endulzar su vida? Si no quiere, me lo como yo. Mira, muchachita. Así como dudo que este sea hijo de mi yerno. En el matrimonio de ustedes hay algo que no me cuadra. Algunos detalles que lo hacen muy sospechoso. ¿Y saben algo? Desde ayer hay algo que me está dando vueltas en la cabeza. ¿Y ese asunto del embarazo no será algo inventado por ustedes para evitar que los boten de la casa? Porque tú, muchachita, haces y dices cosas que una madre gestante jamás haría ni diría. Y ustedes seguramente han oído de aquel refrán que dice... La mentira tiene piernas cortas, pero tarde o temprano la verdad la alcanza. He dicho. Ay, señor Inés. No diga cosas tan feitas. Me va a hacer abortar. ¿Aportar? A otro perro con ese hueso. No debiste hacer molestar a mi abuelita. Ella empezó. ¿No te diste cuenta? No sé. Me siento mal. Nuestro sueño se terminó. Adiós a nuestra... Independencia. Adiós a las fiestas interminables, a la parranda. Y a las chicas. Sobre todo a las chicas que nunca las invitamos a nuestro departamento. Pero que ya iban a venir. Pronto iban a venir. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo... ¿Cómo va a ser mi vida cuando me separe de Jimena? Marce. Creo que... Que tenemos que dejar el departamento lo más antes posible. Antes que las cuentas se acumulen y... Y no tengamos cómo pagarlas. Yo entiendo, pero... ¿A dónde nos vamos a ir? Bueno, supongo que... Que con nuestros padres. Perfecto. ¿Con los tuyos o con los míos? ¿Cómo? Perdónenme. El dolor me tiene un poco estúpido. Vamos a regresar con nuestros respectivos padres. ¿Para qué piensen que somos unos fracasados? Ellos nunca van a pensar eso. Sí. Sí lo pensaría. Yo voy, papi. No te preocupes. Un momentito, por favor. Papi. ¿Sí? Te ha venido a buscar la mujer que te quite el sueño. ¡Ay! ¡Qué suerte, campeón! Adelante, Susy, mi amor. ¿Quién es Susy? Buenas, Doña Inés. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Bueno, yo venía a nombre de todos los clientes de tu negocio para agradecerte que hayas sacado a ese muchacho de allí porque realmente le estaba quitando prestigio a tu minimarket. Bueno, en realidad fue una decisión muy difícil porque el muchacho cumplía bien con su trabajo. Sí, pero su vida dejaba mucho que desear. Bueno, en realidad ya no hay ningún problema porque tiene muy buen reemplazo. Ah, sí. Justamente de eso quería hablarte. ¿A ti te parece un buen muchacho el advenediz? Digo, ¿Lorenzo? Justamente él me genera mucha desconfianza y en tu lugar yo no le daría confianza ni le permitía... Mire, 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 doña Inés. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? En realidad le quiero decir algo. Ah, sí, sí, dígame. Sí, mire, los problemas que usted tenga con ese joven no son de mi incumbencia. Así que, por favor, no me trate más ese tema. Ya Lorenzo se ganó su puesto. Ah, yo creí que... No, 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 no. Mire, yo le aceptaría todo siempre y cuando usted fuera socia de mi minimarket. Pero como no lo es, lamentablemente, no puede decir nada. Así que, por favor, le pido, si no hay nada más que hablar, que tenga un buen día. Au revoir. Oh, ay. Creo que a Héctor le ha molestado mi pedido. La culpa de todos mis tormentos y mis pesares las tienes al benedizo. Pero esta me la paga. A ver, amorcito. ¿Qué tal? Tú nunca fallas. ¿Cómo estuvo tu día? Felizmente no se me murió nadie. Ay, Humberto. Chiste de médicos. ¿Te contó Jimena? ¿Qué cosa? Que el peluconcito ese viene en la noche. El de la moto. ¿Acá?